Aquí hay una wey Pinche pure wey, pensé que estaba con nosotros en la partida y yo bien copiado, donde están cargando wey Ahí están, se va a subir uno arriba En World X B para cargar ulti, verdad? Escudo roto wey No, no, ahí no A ver pues Escudo roto Bajaron wey Los estoy quemando, no tienen escudo, pushemos Pusheo Los han muerto Pusheo, pusheo Pusheo ¿Esta? ¿Dónde están los otros wey? Pues no sé, solo era ese, parece Si, ya no vi a los otros Alarcamos Eran dos Ocupo por arriba Dime 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 No, pero se murió, no se murió al instante Falta no? Acá está Espera, espera, no la... No la... Pesada, aquí no ocupa pesada, está pesada Shhh Shhh Acá hay gente Si, aquí están wey No hay gente arriba, no Arriba, arriba, arriba Está arriba, está arriba, está arriba No, vosotros... La madre wey Hace una mini el sitio, estaba jugando conmigo wey Y se trababa todo y derrame A la verga, los contienes son... Los contienes son Predators wey Ah si wey ¿No los viste? No No, no los... Si wey, son Predators Ahí arriba Uhhh me sirve Bueno, ya voy yo Como que se me ha falta mierda, yo llevo, yo llevo Wisman wey Llevo Hemlock Llevo Wisman wey Llevo Wisman wey Tengo mi ulti wey Era puño No wey Era puño Si Vamos Pa Pinche humo wey Vamos a mercade Más otro squad, otro squad, otro squad, otro squad Otro squad, otro squad, otro squad Ahora subamos Sube wey Están aquí, están aquí Exorcist Otros squad, ahí abajo Revenant Caustic aquí A ver Voy a rodear wey, voy a rodear No vale No hay ni No hay ni Mira wey Ya se cayó Mira debajo Cochemos Al fondo wey, porque no llevo hasta el fondo Espérate, espérate Siguen arriba dos wey Acá está caustic Quiero subir manca Aquí conmigo wey Voy a cambiar la Hemlock por la Conmigo wey No, 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 no A ver A ver No, 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 no Se cura wey Está nada Acáá está Cuiden Peza Vale Mi ya está Acabo de conocer Un am... Hay gente a la cabeza Abre el drop Voy 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 No, no, de él No, de él Ahí se va Voy Lanzo el T Voy por la derecha No, se te cayó pero la lancé Por acá iba ¿Quieres un pat? Ya subí, ya subí Tienen que venir Me viene la zona Es una a uno No, no, muerto Voy subiendo Ah, me asustas Hay que pusherlos, están ahí Tienen por la izquierda No veo nada No veo nada Está uno Está uno Están abajo Abajo uno Ya, muertos Sí Rota, 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 está una Su madre Necesito cambiar Bueno, ya Bueno ¿Dónde está el cripto, güey? No, no tengo ni idea Viene por el otro lado, güey Ya mete, ya mete Viene por el otro lado Acá está, güey Está arriba Arriba Deja, rodeo, rodeo ¡Ah! Son dos, ¿no? Son dos, güey Se va a cerrar Pero bueno, afuera Pon la madre, mira que puedas Sí, sí, sí Curándome ¿Ves qué? Yo estoy chido A la vida, a ver Yo creo que ahorita Yo creo que ahorita me conecto, güey ¿Ya te vas? Ah, me está yendo bien mal, güey De la nueva empece ir así Ah, reinicia nada más, güey Yo reinicié, me encantó ir bien Sí, güey Luego no más reinicias el juego Y ya se corrige esa mamada Con nosotros, Laphine Para que sortes un draw Si puedes Hace datito, güey Estaba bien culero esta mamada, güey No, lo tiro a pa', güey Ah, perdón, güey Creí que estaban atrás de mí, güey Este, güey Qué media puta Creí que estaban atrás de mí, güey Pinches servers, güey La neta no sé cómo vayan a estar ahí Con el crossplay, güey Ahí está ¿Nos subimos al globo o así? ¡Dios! ¡Un sonar! Un Bloodhound, güey Vente para acá No, aquí arriba No, sacate Güey, repite ¡Ay! Conmigo, 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 conmigo Estás tú solo, tírate si puedes El Bloodhound estaba en nada, güey Espérame Cuérate, cuérate Ahí están los vatos arriba Tienen altura, vente Vámonos, vámonos Tenemos la de perder Sí, güey Dejé al Bloodhound a nada, güey Poca madre, güey Tenemos gente de izquierda acá también Hay que ir a zona, güey Un minuto, güey Ya pega Hay que irnos por el búnker Sí, güey, por búnker Antes de que estos, güey Sí, güey, por qué ¿Y si rodeamos el búnker? Igual, como sea, pero... Yo no me traería en búnker, güey Nos hacen sandwich y guerra Sí, güey Vamos a rodear El anillo está ahí mismo Pinche... Bloodhound, güey Si no... Ah, ya está... Literal... Eh... Bloodhound tenía dorado, güey Si no me hubiera... Por eso lo mataba el cabrón 53 Espérate, espérate Yo me estoy asegurando de que aquí enfrente no haya nadie, güey Está demorado ese güey El otro... Sasori lo... Lo dejé rotado Ya, güey Vamos a la posición, ya Aquí estamos bien Eh... ¿Va a reiniciar o se fue de una vez? Aunque nos pueden llegar por atrás Sí, va a reiniciar o se fue de una vez Ah, vamos Si, porque si no, ya le iba a escribir ¡Joder! Bueno, aquí hay unos dos Quiero dar un beso ¿Qué hacemos, güey? Aquí estamos un poco expuestos Nos puede llegar gente de atrás, ¿no? Ay, qué moda se hace ya, ¿no? ¿Qué crees que pueda haber aquí? Yo... Ah... Ay, esto está muy bien Podemos esperar a los que lleguen por Bunker, güey Como quieren Pero, güey, en lo que viene acá le voy a traer un poco de agua Claro Yo quiero ir a pushar, que sap Pues tú dinos, güey Como quieras No sé, como quieran ustedes Pero ya quedan 5 squads Yo me acoplo a lo que ustedes digan Yo no tengo ningún pedo Hay que esperar aquí, ¿no? Que vengan Pero fíjense de atrás, fíjense de la gente que ven Ah, mira, ya hay Oh, oh, tomó mi morado, güey ¿Roto? Tú roto, es cubo roto Está un golpe ese vato Es un caustic, güey Puchó por la izquierda, güey Puchó por la izquierda, güey Puchó por la izquierda, güey ¿Tienes un manco? A nada, a nada, a nada Ya, se murieron Ahí vienen, ahí vienen otros Ahí vienen otros Sí, sí, ahí vienen Tenemos, tenemos... Tranqui ¿A la izquierda? Sí, güey, vénganse Está aquí Espérate, tenemos esta a la izquierda Sí, por eso, espérate, espérate No avancen tanto, güey Nos pushean, nos pushean Nos pushean de donde venimos, güey De donde venimos nos pushean Corramos, corramos, corramos Vámonos, pongo jumpa Aguanta, aguanta Ven para acá, güey Ven para acá Yo dejo el portal acá Y vuelvo a la pelea Terminando... Terminando ya el portal Pongo un jumpa Voy atrás de ti Para que salgamos volando Están cerca unos Cuidado, cuidado A la derecha Tenemos gente de todos lados, güey Están en todos lados, güey Agarren granadas, güey Agarren granadas, güey Agarren granadas Acá está uno Agarren granadas, güey Yo no traigo, güey Pero yo aquí, así Oye, atrás, siente atrás Siente atrás En el portal En el portal Ahí hay una jumpa El que me sacó, güey Vámonos con este Ya tumbé uno Acá Ya el portal lo dejamos, güey Sí, sí Pero nomás les digo Hay gente en el portal Escúba roto Escúba roto Está nada, está nada Arribada Ya voy Yo nada más hice asist, güey Acá hay pesadas Cúrese En el último spot Cúrese Granadas Pushen Por granadas 36 segundos Hay que ir a zona De facto Parece la cara de un simulador Capaz va a ser Otro simulador Cúrese No pasa Ahí está, no pasa No pasa Pusea 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 ¡Marto! Acá ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No mames, se comió mi este A ver, la final, espérate, espérate, finalízalo y cancela ¿Lo ejecuto? Sí, y cancela, 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 mi turno No mames, le estás haciendo... Cancela, cancela, cancela No, no, no voy a dejar al vato Deja que se reviva, deja que se reviva Deja que se reviva A un baby, a un pa, tú con él Sí, a un lado Lo estoy grabando esto, quiero que sepan Deja que se reviva, deja que se reviva Venga, venga, venga Venga, aquí, aquí Dale, dale, dale Venga, 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 venga Tírenle, tírenle, una Ya, ya El primero, el primero Tú, vas, vas Yo, déjamelo a mí No, no, ese güey se des Va, va, va Espérate que se cura Está curando, está curando Sobre Dense, 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 dense Vense, dense, dense, dense ¿Qué es lo que está atando? Vamos a... Esa rata la subo yo tú ¿No grabaste? Sí, siempre grabo todo Ah, que de buena, que de buena Hablando de grabación